Eduardo Ramírez Aguilar, candidato al Senado de la República, manifestó que de la mano del próximo presidente de la República, que sin duda será Andrés Manuel López Obrador, trabajaremos para que no exista más gasolinazos que han lacerado y golpeado la economía de las familias mexicanas durante los últimos años. La noche de este domingo tuvo lugar el primer debate presidencial con acusaciones, la mayoría no contestadas, concluyó el primer debate presidencial celebrado en el Palacio de Minería, moderado por los periodistas Denise Merker, Azucen Uresti y Sergio Sarmiento. Al inaugurar la feria de Hannover 2018 en Alemania, en la que México es país socio, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que el país es un gran socio potencial para las inversiones por sus antecedentes, características y su situación actual. En el municipio de Huixla se puso en marcha la Clínica de la Mujer, donde el gobernador Manuel Velasco Coello destacó la importancia de cuidar la salud de las chepanecas a través de la prevención. Al saludar al personal médico de enfermería y administrativo, el mandatario señaló que mediante este espacio, las mujeres de Huixla y municipios de la región contarán con especialistas y un equipo de última generación, siendo atendidas de manera oportuna.